eso son las tetas que locura es que son el original no sabía perdonarme tú dicho no ha sido un comentario sexual ni nada en plan me refiero pregunto a nivel biológico a poner de aquí por favor sí que viene gente quita quita quítate quítate mamelungas ole y aquí dime que hay bastante luz que me he gastado una daga nada 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 ni una bala tío cuatro balas la madre que me parió me hago una paja estos enemigos son ciegos y sordos no y mudos son ciegos y sordos o sea mudos el barto loco de 2012 subiendo un vídeo me la suda el precio me lo voy a piratear en cuanto pueda tú te crees que eso es normal un comentario así en este directo eso es de no tener vergüenza de verdad yo levantándome a las 4 de la mañana para ir para la cocina está contado notas y balas atrás donde balas atrás no hay balas no abajo referí no cuela no ya es que lo hago mucho tío ya no creo que es que me gusta pienso en que alguien le puede dar coraje que esté tan ciego digo se pondrá súper nervioso pero claro juega con el monitor apagado si tiene huevo ya está apagado llevo una semana que no me funciona el monitor a ver para de disparates que he hecho que ha pasado que ha pasado que ha pasado que ha hecho que ha pasado 80 euros me muero no veía loco absolutamente nada no dime que hay una daga aquí dentro cómeme los huevos la polla y los huevos y la polla y los huevos y luego la polla y luego un poco los huevos que está cerrado está cerrado oye tienes algo en el zapato momentazo la verdad y vámonos continua ha sido en el juego había escuchado como una tos escucha un plan yo espero que haya sido en el juego si no me cago encima porque maria isabel ya no está aquí qué le pasa al ocupa ese pone uno me he perdido las dos primeras horas resumen en los cajones no hay nada tienes que irte y ahí se queda a la vez desde arriba un poco así de reojo estoy muerto por hablar qué hago hay un tío qué coño hago tío cucu hola esto que es que hago seguimos niño que tengo que llevar con esta gente vale y como tú eres la cura pues tú te encargas de curar la humanidad y ya no sé paramos y dónde abajo qué luciana o sea digo los de verdad sí las veo niña tú lo de trabajar qué pasa tío perdón yo ah pues venga tira debe de ser duro tener que abandonar todas tus cosas así sí eso no es lo duro no hagas el chiste no lo hagas no lo hagas y dónde estaba el arco que no me acuerdo tío mira más flecha oh fija aaaah sí claro Joel venga coge mi coche y llévate mi comida también ya pues tampoco te vendría mal lo de la comida oye escucha a mí jajaja 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 déjame esto joder madre mía qué malo soy qué barbaridad qué malo soy no tiene sentido es que de verdad es que de verdad eh aim de charcutero en 3 2 1 aaaah 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 me gustaría que nadie hiciera ni un puto comentario sobre lo que acaba de pasar ¿de acuerdo? aaaah mierda no me jodas no me jodas aaaah 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 y entonces tengo la llave de esa puerta te mataba ahora mismo te mataba eh te rajaba el puto cuello tío y la otra silbando me cago en vuestros puto muertos hostia puta tío de verdad